En apenas medio año, Javier Milei ha conseguido rebajar la tasa de inflación de la Argentina desde el 25,5% al 4,2%, su nivel más bajo desde enero del año 2022. ¡Veámoslo! La tasa de inflación intermensual de la Argentina en mayo de este año 2024 fue del 4,2%, una tasa verdaderamente alta para cualquier país que tenga más o menos estabilizado el valor de su moneda, pero que constituye un auténtico récord para la economía argentina. Se trata de la tasa de inflación intermensual más reducida desde enero del año 2022. Y no perdamos de vista que hace apenas medio año, en diciembre del año 2023, la tasa de inflación intermensual cerró en el 25,5%. Es decir, que en apenas seis meses, Javier Milei no sólo ha conseguido frenar un riesgo cierto de hiperinflación, sino conseguir reducir la tasa de inflación intermensual a su nivel más bajo desde hace más de dos años. Además, y como observamos en el gráfico, la tasa de inflación intermensual desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la República ha caído mes tras mes. Se trata de un claro, contundente, inequívoco proceso desinflacionario que tiene una explicación muy clara. La gestión fiscal y monetaria que ha desarrollado Javier Milei durante su primer medio año de gobierno. Desde el lado de la gestión fiscal hay que destacar sin ningún género de dudas el superávit presupuestario alcanzado, también de manera inédita en la historia reciente de la Argentina por el gobierno de Javier Milei. El superávit presupuestario reduce la expectativa de generación futura de pesos, es decir, la oferta futura esperada de pesos, y al mismo tiempo contribuye a solidificar su demanda, porque vuelve el activo financiero peso un activo financiero más atractivo. Y desde un punto de vista monetario, la gestión de Milei ha estado enfocada a reestructurar el balance del Banco Central, mejorando la calidad de sus activos, con más reservas internacionales en dólares, y refinanciando sus pasivos, sus deudas, a más largo plazo. Por esta doble vía, como digo, se ha conseguido que el valor del peso no se deteriore de manera tan acelerada como se venía deteriorando en el pasado, y por tanto, que la tasa de inflación intermensual muestre un claro perfil descendente. Que la tasa de inflación intermensual de la Argentina haya descendido tanto, en tan poco tiempo, después de aplicar una doctrina de shock fiscal y monetario, debería servir para convencer a todo el mundo que intentara difundir dudas a este respecto de que la inflación argentina era un fenómeno esencialísimamente monetario. Es decir, que no era esencialmente una inflación provocada por problemas de oferta en el suministro de determinados bienes. No era una inflación derivada de los cuellos de botella a los que se sometía y que sufría la economía argentina. No, era una inflación provocada fundamentalmente por la destrucción deliberada del valor del peso por parte de los distintos gobiernos argentinos. Era una inflación provocada por el hecho de que los gobiernos argentinos habían decidido sobreendeudarse muy por encima de su capacidad para amortizar su deuda y de monetizar sistemáticamente esa deuda que le resultaba impagable, trasladando la insolvencia sobrevenida del sobreendeudado Estado argentino a todos los ciudadanos argentinos a través de la corrosión y expropiación del valor de la moneda que se les imponía. ¿Y por qué es tan importante tener el diagnóstico claro sobre cuáles son las causas de fondo de la inflación estructural que ha sufrido, que ha padecido, que ha destrozado a la Argentina durante décadas? Pues para tener muy claro cuál ha de ser sí o sí el rumbo a seguir para evitar que los gobiernos argentinos sigan destruyendo sistemáticamente el valor de la moneda como mecanismo para robarle al pueblo y financiar su obsceno sobreendeudamiento. Después de esta experiencia vivida, los argentinos deberían huir como de la peste, porque es una peste económica, de discursos tramposos y manipuladores, como que la Argentina puede emitir todos los pesos que desee emitir para financiar cualquier necesidad de gasto sin por ello generar inflación. Endeudarse por encima de la capacidad de repago del Estado y monetizar ese exceso de deuda genera siempre y en todo lugar inflación. Y la inflación persistente y descontrolada destruye el valor de la moneda. Y una moneda destruida es una unidad de cuenta, un medio de intercambio y un depósito de valor que no puede desarrollar sus funciones. Y una economía sin moneda o con mala moneda es una economía que no puede funcionar. Por eso, aunque la medicina que está aplicando Javier Milei para estabilizar el valor del peso, después de que generaciones de políticos argentinos se hayan dedicado sistemáticamente a destruirlo, es la medicina que hay que aplicar si se quiere estabilizar el valor de la moneda. Por mucho que ahora mismo haya demagogos que estén diciendo que esa medicina no sirve para nada, que es meramente dolor por el dolor, que es un dolor que no va a estabilizar el valor de la moneda, hemos visto como en medio año la tasa de inflación intermensual de la Argentina se ha desplomado gracias al superávit fiscal y gracias a la contención monetaria del Banco Central de la República Argentina. Y si la demagogia y el populismo de la casta política argentina, de los medios de comunicación argentinos y de los pseudoacadémicos internacionales consiguen que Argentina cambie radicalmente su rumbo actual, que vuelva a las andadas de hace trimestres, de hace años, de hace décadas, a las andadas del déficit público monetizado por el Banco Central, Argentina regresará a tasas de inflación descontroladas. Y controlar la inflación y levantar los controles de precios y de capitales que están vinculados a esa inflación es absolutamente imprescindible para que la Argentina se pueda desarrollar a medio-largo plazo. Es absolutamente imprescindible para que las tasas de pobreza dentro de la Argentina se reduzcan sostenidamente en el medio-largo plazo. Es esa visión largoplacista, la visión de una Argentina próspera y sin inflación, la que los argentinos no deberían perder de vista. Porque el ajuste presupuestario, porque la reestructuración de deuda que tiene que acometer Javier Milei para estabilizar el valor de la moneda, sin duda es muy duro para muchas personas cuyos ingresos dependían de ese sobreendeudamiento inflacionista que ha perpetrado durante décadas el Estado argentino. Pero para escapar del mal endémico de la inflación y de la pobreza que genera esa inflación, es imprescindible revertir la situación financiera del Tesoro y del Banco Central de la República Argentina. Y eso es lo que se ha hecho durante los últimos seis meses y eso es en lo que hay que perseverar durante los próximos años. Démonos cuenta de cómo esta política sí está dando sus frutos en el que era su objetivo principal controlar la inflación para tener muy claro que todos aquellos que están empujando para desviar a la Argentina de este camino son aquellos que quieren empujarla por el abismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!